Mire, que descansar no es simplemente no hacer nada, no. El descanso viene cuando tomamos conciencia que Dios cuida de nosotros. Bendiciones a todos, buenos días, bienvenidos a su programa Mañanas con Dios. Hoy continuamos con nuestro tiempo de devocional y hoy quiero compartir este mensaje con ustedes acerca de que Dios es nuestra fuente. Y antes de comenzar, quiero pedirte que por favor dejes un comentario en este video, coméntanos si esto ha sido de bendición para tu vida, dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal, que hacemos esto con un solo objetivo y es alcanzar personas para que puedan de una u otra manera tener un tiempo con Dios en las mañanas y también puedan crecer, que esto sea de bendición para ti. Es una palabra que Dios puede hablarte en un momento preciso y exacto. Dice la Biblia en 1 Corintios 8, 6, Cuando hablamos de que Dios es nuestra fuente, literalmente estamos diciendo, Él es nuestro Padre, la palabra Abba, en la Biblia que se es mencionado en el libro de Corintios, esa palabra también significa fuente, fuente de vida, fuente de provisión, de lo cual vamos a hablar hoy. Dice Santiago 1, 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como una enfermedad o un problema espiritual? ¿Qué pasa cuando los problemas financieros se vienen encima y estamos a punto de perderlo todo? ¿Qué hace usted en esos momentos? ¿Cómo actuamos cuando el matrimonio está bajo ataque o cuando está al borde de un divorcio? La mayoría suele decir, tranquilo, confía en Dios, Él tiene todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿de verdad estamos creyendo que Dios es nuestra fuente? Fuente significa ser el origen o la causa principal de todo. Es fácil decir, Dios es mi fuente. Pero otra cosa es realmente vivir esa frase. Cuando vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las dificultades que llegan día tras día, poder decir la frase, Dios tiene el control, hay que confiar en Dios, decírselo a otra persona, es sencillo. Pero realmente vivirlo es otra cosa. Son otros 20 pesos, como dicen por ahí. Entonces la palabra Abba, que estaba diciendo al inicio, significa papi o papi lindo o hermoso papá. Pero también quiere decir pater. Es una palabra griega que denota la autoridad del padre. Este término muchas veces significa o es revelado a nuestras vidas a través de la paternidad de Dios. Pero la palabra pater también significa fuente, autor, creador, progenitor, proveedor, protector, iniciador, fundador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor. Escuche bien lo que significa pater, adiestrador, defensor, animador, gobernador, mentor y modelo. Es uno que nutre, eso es la palabra pater, abba, padre. Significa que lleva la carga del hogar y deja un legado a sus hijos. Entonces ahí donde está, quiero que usted escriba en los comentarios, Dios es la fuente de mi vida, porque Él es todo eso que estábamos diciendo. Él es nuestro protector, Él es nuestro líder, nuestro mentor, nuestro fundador, nuestro proveedor. Él es la fuente de nuestra vida. Entonces Dios es fuente de vida en primer lugar. Jesús dijo en Juan 10.10 que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dijo el enemigo solo ha venido a matar, robar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él es la fuente de vida. Es más, Jesús dice en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 15, Él dice, sin mí nada podéis hacer. Se lo voy a parafrasear de una manera sencilla. Él dijo, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Todo árbol, toda rama que no se mantenga pegada a mí no llevará frutos. Y es ahí donde termina el versículo, si no estoy equivocado, 15.5. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestra vida. Cuando nos separamos de Él, nos secamos. Cuando nos separamos de Él, nos destruimos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando se separó de su pater, de su padre, de su fuente? Se secó. Se secó. ¿Por qué? Porque la fuente de su provisión no era el mismo. La fuente de su provisión fue su padre. Pero Él decidió agarrar su herencia, agarrar sus bienes y separarse del padre. Al separarse del padre, de su fuente, su vida comenzó a deteriorarse. Comenzó su vida a destruirse. Pero fue hasta que regresó al padre que Él fue restaurado. Dice Salmos 27.10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron o me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida. ¿Qué más es pater? Dios es fuente de sanidad. La palabra nos enseña que por sus llagas. Escuche bien, dice el libro de Isaías 53. Por sus llagas hemos sido curados. No seremos curados. Ya estamos curados. Eso significa que ya sucedió. Es un hecho. Las llagas de Jesucristo son la fuente de nuestra sanidad. Y usted tiene que entenderlo. Que Cristo vino a la cruz para hacer un intercambio en la cruz. Aparte de la salvación, de la liberación, también ese intercambio incluía la salud divina. Que es la sanidad. Él llevó toda nuestra enfermedad, todas nuestras dolencias. Eso usted lo puede leer en Isaías 53.3 al 5. No le digo que no debe ir al médico. Porque hoy en día sucede esto. Dios nos sana, pero comemos, y esto me incluyo a mí mismo, comemos para enfermarnos. Dios nos sana, pero nuestro estilo de vida nos vuelve a enfermar. Es como el que recibe liberación. Pero yo lo puedo liberar en el nombre de Jesús. Pero si su comportamiento sigue ligado a cosas que lo van a volver a atar, se vuelve a atar. Y es fácil echarle la culpa al pastor. Y dice, no, la oración del pastor no funcionó. Porque a saber ha de andar en la carne. No, lo que sucede es que no cambiamos nuestros comportamientos. La sanidad ya nos lo dio el Señor. Ya Él nos curó, llevó nuestra vergüenza, nuestra dolencia, nuestra enfermedad. Pero también tenemos que cuidarnos. También tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Hay que ir al médico. Hay que chequearnos. Hay que cuidarnos. Pero cuando llega la enfermedad, dice Éxodo 15.26. Jehová, porque yo Jehová soy tu sanador. Qué tremendo. Él es Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Y a través de Cristo recibimos toda nuestra sanidad. ¿Qué más podemos decir de Dios? Dios es fuente de provisión. Mucha gente tiene un problema cuando hablamos de dinero. Porque inmediatamente dicen, ah, solo de dinero hablan. Son ladrones, son ábaros. Pues yo le pregunto a usted, ¿cómo usted paga el internet para poder estar viendo este devocional? Yo dudo que usted va a la agencia de su teléfono y le dice, mire, yo soy cristiano. Por favor, regálame tantos gigas. No, todo se mueve con dinero. Ahora, no ame el dinero. Y entienda que Dios es fuente de provisión. ¿En quién tiene puesta usted su mirada? Si su mirada está puesta en Dios, Dios también cuida de usted. Provee para usted. Jesús mismo lo dice en el libro de Mateo. Mira las aves, mira los animales, cómo Dios provee para ellos. ¿Cuánto nomás lo hará por ustedes? Y si Dios provee alimento, provisión para los animalitos del campo, las bestias del campo, los perros, los gatos que andan en las calles, ¿cuánto nomás no va a proveer por usted que es hijo de él? Entonces, él es un buen padre. Y como todo buen padre, él va a proveer para su casa. Él va a proveer para sus hijos. Entonces, no cometa el error de creer que su empleo o su empresa es el medio por el cual usted provee para su casa. No, Dios es tu proveedor. Dios es el que nos da la inteligencia y la sabiduría para crear riquezas, para prosperar. Pero al final de cuentas, la prosperidad, la provisión viene del Padre. Dice el libro de las epístolas de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma y que estés bien de salud. Entonces, el deseo de Dios, descrito por el apóstol Juan a esta iglesia que él estaba escribiendo la epístola, la carta, él es, aunque suena como un deseo personal, pero también es el deseo de Dios. Que usted sea prosperado en todo. Primeramente en su alma, porque si usted es prosperado en lo material y no prospera su espíritu y su alma, es posible que usted se destruya. Pero comprenda en esta mañana que la fuente de su provisión es Dios. Dios es fuente también de protección. Tristemente, muchas personas le dan la espalda a Dios. Lo abandonan porque piensan que Él no los está ayudando. El problema no es que Dios no los ayuda. El verdadero problema radica en que deseamos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y muchas veces el Señor hace, bueno, no muchas veces, siempre Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad, porque Él te está queriendo proteger. Él te está queriendo guardar. Dice Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Deja todo en sus manos, porque Él siempre cuidará de ti. No solamente cantes la alabanza, Él cuidará de mí. No solamente lo digas como una frase memorizada, realmente experimenta, experimenta. Tienes que tener una experiencia real con el Padre. Él es nuestra fuente. Dios es fuente de descanso. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire que descansar no es simplemente no hacer nada, no. El descanso viene cuando tomamos conciencia que Dios cuida de nosotros. Y uno puede descansar, aunque hay mucho que hacer, aunque hay mucho que cubrir, aunque hay mucha responsabilidad, uno puede descansar en Él, porque sabe que al final del día Dios es fuente de mi descanso. Usted no tiene que resolver todos los problemas, solo o sola, ni por su propia cuenta. Hay uno que sabe más que usted y tiene las habilidades para incluso hacer lo imposible. Y muchas veces nos estresamos. El estrés es una forma de fatigar el cuerpo. Porque me ha pasado a mí, un día de mucha ocupación, de mucho trabajo, tanto ministerial como en la empresa, estresa. Y el estrés cansa más que la fatiga física, que andar corriendo. Pero cuando uno aprende a decir, mi Padre Celestial cuida de mí, Él tiene el control, uno puede descansar y decir, Él tiene el control. Aunque no salgan las cosas a mi manera, Él sí está haciendo las cosas a su manera. Dios es fuente de nuestra identidad. Dice su palabra que a los que en Él creyeron y lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos. Si yo le pregunto a usted, ¿Quién es usted? ¿Quién me puede responder? Sabe que esto es interesante. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿Y usted quién es? Siempre respondemos con nuestra profesión. Ah, yo soy ingeniero. Ah, yo soy videographer. Ah, yo soy youtuber. Yo soy tiktoker. Ah, yo soy pastor. Ah, yo soy pastora. ¿Por qué no decimos? Ahí lo que estamos diciendo es, ¿Qué hacemos? No estamos diciendo quiénes somos. Lo más probable es que usted o diga su nombre o diga su profesión cuando se le pregunte, ¿Quién es usted? Pero eso no te identifica realmente. ¿Quién eres? Quien te da tu identidad es tu Padre Celestial. Y quien tú eres, eres un hijo. Y si estás llegando hasta ese momento en este video, escriba en los comentarios, Yo soy hijo. Yo soy hija de Dios. Él es mi fuente de mi identidad. Usted es un hijo de Dios. Dios, todo lo demás, todo lo que es profesión, todo lo que es títulos y universitarios, eso no es tu identidad. Tu identidad proviene de tu Padre Celestial. Tener la identidad de hijo de Dios es reconocer que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fuimos aceptados por el Padre. Dice la palabra en Romanos 8.32, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es el nivel de amor que el Padre tiene por nosotros. Él nos ha hecho hijos cuando no merecíamos esto. Él es nuestra fuente de vida, de sanidad, de provisión, de identidad. Así que espero que hoy usted termine este tiempo de devocional con el Señor y salga con una identidad de hijo y que entienda que su Padre Celestial es la fuente de vida, fuente de todo. Comenta, comparte, porque esta palabra tiene que ser de bendición para alguien más. Dios te bendiga, te veo mañana. ¡Gracias!